Hola, yo soy el maestro Abraham Yacamán, soy el docente encargado de la Academia de Saxofón y Clarinete. El día de hoy quiero compartirles con gran orgullo el trabajo de nuestros chicos de la Academia. Espero lo disfruten. Hola, yo soy Alexa Sofía, alumna de Saxofón de Plantel Metepec, y quiero compartir que este año pude avanzar muchísimo en el saxofón. Ha sido un repto adaptarse a la virtualidad, pero con apoyo de mi maestro se pudo lograr. A continuación presentaremos una pieza musical titulada Bourbon Street, en donde aprendimos diversos intervalos y pusimos en práctica el frase del swing. La Academia de Saxofón La Academia de Saxofón de Plantel Metepec Y les quiero compartir que fue un ciclo escolar diferente, ya que no estábamos acostumbrados a estar detrás de una pantalla de computadora. Sin embargo, eso no fue un impedimento para poder continuar aprendiendo nuestro instrumento. Durante este ciclo escolar, trabajamos diversos ejercicios de técnica que fueron un reto para nosotros, ya que constan de diversas posiciones que hacen más compleja la forma de tocar. Sin embargo, eso ha ayudado a poder tocar música más compleja con mayor facilidad. A continuación, presentamos una pieza de Rough Time titulada The Entertainer, del compositor Scott Joplin. La Academia de Saxofón de Plantel Metepec 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 ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Emilio Estrada Muguel y soy álbum de saxofón del plantel Calimaya. Me gustaría compartir que este ciclo escolar tuve la oportunidad de participar en la Young Artists Saxophone Competition. La cual es una competición internacional para saxofonistas menores de 16 años organizada por la ISA International Saxophone Academy. Esta academia está encargada de organizar concursos y masterclases con la compañía de saxofonistas y músicos en general reconocidos mundialmente. Conta con la participación de alumnos de varios países como los son China, Japón, Taiwán, Corea, Estados Unidos, Canadá, Suiza, España, Alemania, Francia, Reino Unido, Brasil y México entre otros. Me enorgullece decir que fuimos los primeros mexicanos en participar en esta competición, al igual de que me da muchísima alegría poder representar a México en una competición de tan grande magnitud. Me gustaría dar las gracias a mi pianista y doctor Leonardo por la responsabilidad y constancia que presentó en los ensayos. Al igual que me gustaría agradecer a mi profesor de música, Abraham Yacamán, por todo el apoyo que nos brindó en esta época. A continuación presentamos un popurrí del afamado compositor Aldo Glenn Miller, quien fue un icono estadounidense en la época de las Big Bands y del swing. Esto es el sonido del Glenn Miller. Gracias. 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 agradecer enormemente la confianza de cada uno de los papás y el esfuerzo de cada uno de los alumnos y decirles que nada tiene éxito sin esfuerzo. Y que aquellos que tienen éxito se lo deben a la perseverancia. Así que despierten siempre con determinación para que puedan dormir con mucha satisfacción. Yo soy el profesor Abraham Yacaman de la Academia de Saxofón y Clarinete y quiero invitar a todos los alumnos a sumarse a las distintas actividades de las academias que se ofertan para todos ustedes. Gracias por ver el video.